hola 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 estamos en un nuevo video para youtube señores para la previa de cerro puerteño versus olimpia vamos a ello bien como les decía hoy jugamos el superclásico una nueva edición del superclásico del fútbol pero yo la edición 311 del superclásico esta noche a las 20 ahora vamos a vivir y disfrutar en la pantalla de todos por supuesto con el clásico así que un partido importante por la punta por el campeonato por todo hoy hay que ganar hoy hay que ganar hay que ganar hoy hoy si o si hay que ganar hoy como sea como sea hoy ya no hay más margen de error hoy se puede perder hoy es el partido que hay que ganar hoy es el partido hoy no jugamos el torneo hoy no jugamos el clásico hoy no jugamos el historial en los clásicos hoy hay que ganar jugamos en nuestra casa contra el tradicional rival de toda la vida hay que ganar la olimpia hoy en fin ese partido posiblemente para mí el partido que puede definir para mí el campeonato para mí ayer el periodo nacional 3 a 1 hoy hay que ganar para acercarnos cada vez más a la punta a ir por las 3 y 34 si o si tenemos que ser campeones otra vez una vez más una vez más y hoy hay que ganar para eso hoy hay que ganar si o si hay que ganar hoy hoy tenemos que ganar esta noche como sea y por sobre toda la cosa a mejorar el juego a mejorar la altitud hoy hay que salir a jugar con dos cojones con dos cojones y con dos huevos así nomás hoy hay que ganar como sea el súper clásico no jugamos muchas cosas el prestigio muchas cosas jugamos contra el clásico rival hoy hay que ganar en fin salió de la lista convocado para el partido de hoy está fernando velar está en todo no están todos salvo ya por lo fernando que no está porque ya por lo fernando puede jugar la el campeonato no puede jugar solamente puede jugar copa libertadores en fin como yo veo el partido hoy yo veo un partido parejo la verdad yo no veo que ninguno lo que se quita diferencia ni cerro ni olimpia no veo ninguno lo que se quita diferencia solamente veo que lo están están en un momento muy malo están en un momento de mucha presión están en un momento futbolísticamente no tan no también venimos una semana mala para los olimpia ganando a los rebotes cerro empatando en un partido vergonzoso contra la guaira por más que mucha gente no quiera admitirlo porque hay mucha gente me dice que soy olimpista que hacer esto pero igual yo me da igual lo que después me da igual lo que después ya en los comentarios yo solamente doy mi opinión mi opinión y nada más después de que no le gusta se puede ir más a otros canales así no bueno el partido es importantísimo por un montón de cosas no jugamos al título no jugamos a las 3 de 34 hoy hay que ganar hoy no hay excusa más de patada ni nada no no hoy no se regula más hoy hay que ganar como sea hoy tenemos que ganar la olimpia sí o sí tenemos que ganar la olimpia tenemos que ganar yo aparte o parejo de un partido muy parejo no veo mucha diferencia entre olimpia y cerro no veo mucha diferencia o no veo mucha diferencia creo que luego vienen en igualdad de condiciones creo que sí creo que sí veo un partido que no veo un partido cerrado un partido muy muy balado no creo que ninguno ninguno de los que tiene diferencia en el partido en general no creo eso pero ojalá ojalá el que el que quita diferencia sea cerro no como local hay que ser repartiendo nuestra casa todavía olimpia no puede meter ningún gol en la olla pero no puede ningún hoy hoy hay que revalorarse y ganar y ganar posible equipo hay una prueba hay improbable equipo para esta noche en el arco miguel martínez alberto espinela culpito duarte juan patín y alza mendia el mejor campo lucena villesanti fernandito velar aquino mateus y la pantalla morales creo que eso es el equipo de esta noche para jugar contra olimpia creo que sí mi pronóstico va a ser que vamos a ganar hoy 1-0 venga vamos a ganar 1-0 con el gol de patiño va a meter patiño va a meter en media distancia venga va a meter patiño en media distancia y espero que se cumpla espero que se cumpla espero que hoy ganemos espero que hoy no me enfade espero que hoy sea un sábado glorioso esperemos que hoy sea un sábado feliz y que no me enfade hoy hay que ganar hoy hay que ganar hoy es el partido hoy no jugamos hoy no jugamos el campeonato hoy no jugamos la estrella de 34 a por ello ahora a por ello esa fue la previa de ser roberto olimpia esta noche a las 20 ahora el super clásico en la edición 311 del tan ansiado super clásico el partido más importante del fútbol para vallos sin ninguna duda así que déjenme su comentario a déjenme su comentario abajo de él me gusta comparta suscríbanse y nada más hasta luego chau